¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo va? Buen día, Danilo. Buen día a la audiencia. Gracias por el contacto. No, por favor. De salud andamos bien, pero no bien en lo que se refiere a nosotros. Siempre con problemas. ¿Cuántos son los despedidos en total? Tres despedidos. En esta semana. En esta semana porque vienen despidiendo por goteo. Bueno, de todo el año, pero desde que empezamos este año vienen despidiendo por goteo. Todos los meses tenemos dos o tres. ¿Y qué gente que está contratada por un par de meses y luego no nos renuevan los contratos? ¿Cómo es? La mayoría son la gente contratada, pero hay gente que han despedido de 12, 13 años y esta gente que saca ahora son de 5 años, 5 o 6 años. No, no, no hay causal, porque el causal que te ponen es... A ver, te digo, el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo es cuando se rompe el contrato y que no hay ningún causal de despido es obliga a que se ha indemnizado el trabajador al 100% por poder causar. Ese es el artículo 245. Y el 2... Bueno, todos son despedidos por el artículo 245, o sea que no existe causal. Despide la empresa a modo de disciplinamiento, porque hoy como ser estaban entrando gente a fábrica a tener entrevista laboral. Hoy, a la mañana... O sea, yo te digo esto, yo no estoy en fábrica, yo me estoy continuamente comunicando con los chicos de fábrica, con los delegados, porque no sé si... Bueno, no debería saberlo, pero sí te comunico. Yo el primero de año tuve un accidente en el cual me quebré tibia, pero no hay tobillo, y bueno, hasta ahora estoy convaleciente, todavía no puedo entrar a caminar. Ya estoy empezando con los primeros... ¿Y quién está manejando la negociación en tu nombre, Felipe? Y lo maneja la gente, compañeros míos de la ciudad de sindicato, los delegados de acá, y bueno, yo también telefónicamente me muevo a través del ministerio y con compañeros de sindicato, con todo el tema. Si hablo con Mónica Martínez, la delegada, o con Andrea Ambrosio, la regional, ¿no? Que aburre todas las regionales. Pero esto no es solamente eso, Danilo. Pero nosotros estamos sufriendo desde el año pasado que habíamos hecho la denuncia, ¿te acuerdas? Por el tema de los aportes que se nos coge... Sí, recuerdo que hasta incluso tuvieron interrumpida la obra social, ¿te acordás? Bueno, seguimos casi en la misma tesitura, y no pudiendo cobrar los salarios, los muchachos familiares, por el aporte que tiene que hacer pronto. Pero no solamente eso, sino que trae otra problemática, porque las mujeres de nuestros compañeros, si no tienen relación de dependencia, pasan a cobrar ellos como el subsidio universal por hijo. Y ya lo tienen que hacer a nivel de otra tramitación, otra cuenta bancaria, en fin. Se encaragina todo el tema, ¿me entendés? No es solamente lo que está padeciendo. Y no obstante eso, estamos teniendo los salarios de 2016, porque los aumentos que salieron en el 2017, que fue un 25% en paritaria, no fueron abonados por el hecho de que no está homologado todavía. Y eso se acordó con la Cámara Empresaria en agosto del año pasado. O sea que es un cúmulo de cosas, ¿viste? Pero en este caso, te digo, fue una negativa trabajo. Nosotros tenemos audiencia hoy a las 13 horas en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo solucionamos este tema, pero la gente, te puedo asegurar, los compañeros ya están bastante hastiados de todo este tema. Y bueno, no queremos ir a romper todo, como ya lo hemos hecho antes, romper todo literalmente, en el sentido de que romper este diálogo. Y bueno, vamos a una conjuntación de un paro de actividades hasta que se arregle todo o no se arregle, o no se levanta la actividad. Esa no es la cuestión. Acá la cuestión es que la empresa venga y le dé una solución, porque nos estamos pidiendo aumento, como siempre, nosotros muchas veces ponemos esto como antelación, porque muchas veces se cree que nosotros pedimos algo fuera de lo normal o algo que no corresponde. Nosotros lo que estamos, en este caso, defendiendo la fuente de trabajo, a ver por qué despidieron a los compañeros. Son, ya te digo, compañeros, con un promedio de 5 o 6 años de antigüedad, no es que son... Y bueno, pero hace un mes atrás despidieron otro de 13 años, y vienen despidiendo así, sin contar el tema de los nuevos, que al ser nuevos en periodo de prueba lo tienen. Tres meses, le renuevan de vuelta el contrato tres meses, después lo despiden. Pero eso es por otro problema, que es la baja del convenio, porque a ellos les pagan lo básico. O sea, tenemos serios problemas, Danilo, ¿viste? Muchas veces la sociedad pensará que nosotros somos, viste, a ver, extremistas, somos, viste, subversivos, por lo problemático que siempre tenemos. Pero no, esta empresa se maneja muy mal, muy mal, y lo pagamos nosotros, los trabajadores. Felipe, entonces, digo, momentáneamente no hay paro. No, 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 porque tenemos, hoy tenemos... Bueno, lo que hubo ayer fue una asamblea informativa a los compañeros por el despido de estos tres compañeros, y bueno, debemos hacer primero todos los pasos correspondientes, Anilo, la denuncia del Ministerio de Trabajo, presentarnos una carta de documento de la negativa de trabajo, se hizo todos los pasos que tiene que hacer si hoy tenemos audiencia. Si en la audiencia no arribamos nada, Danilo, no llegamos a un acuerdo... El pedido concreto es la incorporación de estos tres trabajadores. A partir de que, si nos toman los tres trabajadores, empezaremos a hablar todo lo que ellos quieran hablar, pero si no, no, viste, no, si no, 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 esto no tiene... A ver, este, no tiene gollete, perdonad la expresión, viste, esto pasó de castaño oscuro, y la gente, viste, entiende de que se está mal, Danilo, porque no vamos a decir que estamos en la panacea de nada, pero, viste, es preferible, viste, morir de pie que vivir de rodilla también, viste, y la gente lo entendió que es así. A ver, nosotros no hacemos nada esforzado, siempre consultado, hacemos las asambleas y en las asambleas se expone, y bueno, lo que la gran mayoría dicta, ahí se toma la medida de lo que la gran mayoría es vitamina, y te puedo asegurar que casi la totalidad de la gente no quiere saber más nada. Además, ayer en la expresión me contaban los muchachos de la asamblea que muchos decían, ¿y por qué no cierran? Nos pagan a todo y así no estamos en la incertidumbre, no nos joden mal con esto, porque... A ver, dice, si venía a trabajar, ¿por qué venía a trabajar? Porque si no venía a trabajar, ¿por qué no venía a trabajar? Y te despiden igual, o sea que yo necesito trabajar, pero no vivir en la incertidumbre, era la expresión de la gente. Entonces, viste, te encontrás que no tenés los aumentos, que por paritaria te corresponde, porque no está homologado, porque el 90% de la industria lo ha pagado, pero gente como esta gente de Donte no lo paga, no pagó. En las tres cultiembre que tiene no lo pagó, mientras que otras lo han pagado el aumento sin ningún problema, inclusive los bonos de fin de año, el año que pasó este, el 2017, no nos pagó ni el aumento ni tampoco el bono de fin de año. Así que bueno, te digo que la gente está preocupada, sí, porque es una preocupación en el estado de incertidumbre, o sea que te tienen con la espada de amorte encima, que tenés un salario bajísimo, te están amenazando de que te van a echar. Entonces, viste, ya está, dijimos ayer basta, o sea, está bien que la gente haya dicho basta. Y la asamblea dijo que bueno, si estos compañeros no entraban a trabajar este, íbamos a tomar la determinación del paro. Así que bueno, esperemos que la empresa reflexione. Y después, bueno, de los compañeros que están afuera ayer, estaban convencidos de este tema, de hacer las cosas. Esperemos que ellos también mantengan esa postura, porque, ¿sabés qué es feo, Danilo? Porque cuando vos te despiden de un trabajo, ya está, es como que, viste, volver de vuelta, es como que la pareja engañada, viste, siempre está desconfiando después, de una parte y de otra. Y no trabajás, tranquilo. ¿Entendés? Por más que vos vuelvas a trabajar, yo me pongo en la piel de ese trabajador, y es jodido porque, viste, vos me echaste, Danilo, vos, yo no te serví más, me dijiste, chao. Y volver a trabajar, psicológicamente al trabajador le jode, viste, no es fácil. Pero la empresa no mira todo eso. La verdad que te digo que nosotros estamos bastante afligidos por todo ese tema, y bueno, están, a ver, el viernes se terminó de arreglar el tema de BPF, que veníamos nosotros en contacto permanente con los compañeros de la carne, y rogando que se pudiera solucionar ese tema, porque estábamos hablando de 180, 200 familias, que no era fácil el tema, y bueno, gracias a Dios, terminó en buen puerto, como quien dice, ¿no? No de lo mejor, de lo que uno quiere, pero al menos la fuente de trabajo se mantuvo. Y no se perdió lo que se pensaba que se iba a perder. Y a nivel de CGT yo te puedo asegurar que también estamos atrás de todo esto, Danilo, porque no es solamente el problema de BPF, de Donto, en San Pedro también hay problemas, y acá siguen habiendo los problemas, tema muy acuciante lo que está. Bueno, nosotros vamos a salir esta semana a nivel CGT con un documento también, viste, por lo que está pasando a las empresas más acá en Varadero que en San Pedro, pero en San Pedro están viviendo también una situación bastante, bastante problemática. Vos fijate que el tema de lo que es el campo, prácticamente ya no hay monte de naranja, ni de brano, en San Pedro todo soja ahora, ¿viste? ¿Entendés? Y una gran parte de la ciudadanía Varadero se mueve en ese ámbito. Se está complicando, en la región se está complicando. Y bueno, nosotros como CGT estamos mirando todo eso y bueno, primero vamos a salir con un documento y después, bueno, vamos a tener que hacer lo que haya que hacer. Pero se está poniendo muy difícil la situación y no se denuncia y no se ve. Y parecería como que, a ver, ni que la mesa sindical ni que la CGT no hace nada, no. Nosotros estamos haciendo, pero a medida de que cada gremio esté pidiendo el respaldo. Nosotros con la carne fuimos paso a paso todo lo que ellos hicieron, pero hasta que ellos no nos digan a nosotros, vengan muchachos, necesitamos un respaldo, nosotros estamos ahí a la expectativa. Pero bueno, Donto parece una isla. Sin contar las otras desavenencias que tiene dentro Donto, Danilo. Que vos también estás enterado por lo que yo te he comentado y lo que vos hayas rescatado. Vos sabés que el tema de salud, de medio ambiente y todo eso está todavía como fueron las denunciantes. Así que, viste, no es que han mejorado las cosas, se han empeorado las cosas. Esperemos que hoy esta reunión que van a mantener llegue a buen puerto y, por supuesto, vamos a estar en contacto con vos, Felipe, y agradecerte por la gentileza que tenés de atendernos en la mañana de hoy. Por favor, Danilo, gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande, Felipe, muchas gracias. Felipe Barrios, el secretario general del Gremio del Sindicato de Curtidores, hablando con nosotros. Y además, recordemos que también integra la CGT regional sobre la confirmación que ayer dábamos temprano, los despidos en la empresa Donto y la audiencia que van a tener en la tarde de hoy en el Ministerio de Trabajo Local. El Otoño Quedate encendido junto a tu radio en el aire Contacto directo 105.7 y voz Otoño 2018 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 Otoño 2018